Hola, a esta hora seguimos acá en Tejerías y quiero contarles que el servicio eléctrico ha sido restablecido en 100%, como pueden ver, ya las zonas residenciales tienen electricidad, también el servicio del agua ha sido restablecido 90%, de los 19 pozos 18 fueron rehabilitados. Como pueden ver, las maquinarias no paran 24 horas continuas, es decir, hay más de 20 frentes de trabajo, tenemos más de 120 maquinarias que están recogiendo los escombros, que están limpiando las vías, y por qué en horas de la noche se redoblan los esfuerzos, bueno, porque durante el día las familias aún siguen sacando los escombros y el lodo de sus viviendas, y al lanzarlas a las calles, a las vías, pues tienen que volver a limpiarlos. Ahora quiero darles otro dato importante, justamente detrás de mí, acá en este callejón, al día siguiente del deslave, nosotros teníamos que caminar por un muro o una montaña de escombros y de árboles, ya esto prácticamente no existe, atrás todavía vemos ese tapón, pero es lo que precisamente les estoy comentando, las máquinas no paran y están ya quitando, limpiando esto. Igualmente, la quebrada de los patos, si podemos mostrar ahorita cómo se encuentra, está bastante limpia, y ahora lo que viene o la siguiente fase es el embaulamiento y el levantamiento de muros para evitar que vuelva a suceder una situación como esa. Otro dato que les quiero contar oficialmente es que son 757 viviendas afectadas, de estas, 317 desaparecieron completamente, es decir, no se ven ni siquiera en los mapas satelitales. 123 quedaron en zonas de alto riesgo, es decir, un total de 440 viviendas van a ser entregadas a las familias que van a ser ubicadas en sus nuevas viviendas. Hay 50 personas fallecidas y oficialmente 12 personas desaparecidas en una de la mañana, apareció uno de los cuerpos lamentablemente, pero estos son cifras oficiales. Así que, bueno, nosotros vamos a seguir acá contándoles los detalles. También hay 35 comercios que quedaron completamente destruidos y todo esto poco a poco va a irse normalizado.